Chueco a Vivian y le andaba jugando chueco a Camilly. ¿Quién te lo mandó? No lo puedo decir, pero ya está afuera. Ya está afuera. A ver, a ver, a ver, como por el chisme que hizo el lío entre Camilly. Qué mentiroso. ¿Y Vivian ha salido fuera de Viva la Villa? Así es. El productor está muy molesto y fui portavoz. No, o sea, el productor está muy molesto. Fue el productor. Este programa, este programa. ¿De quién? De Miguelito. De Miguelito, que no está aquí, compañera. Portavoz. Hola, hola. Chisme, chisme. Aquí dice, chisme. Chisme, chisme. ¿Y ahora quién va a hacer los chismes? Tú vas a hacer yo. Ah, qué conveniente. A ver, una cosa es que vayas a decirlos en el programa. Yo digo, ¿quién va a ir a reportear? Ah, los va a hacer Gary Caracol, Gary Caracol. Ahorita eres el director de chismes. ¿Cuál se quiere colgar en mi lámparo? Aprovecha para lanzar tu convocatoria de garroteritos. No, 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 no me digan eso, que Miki ya no está aquí, por favor. Miren, si regresa Miguel Díaz, el productor, no quiere que vaya a las noches del fútbol. Porque no vaya. Nunca, nunca, nunca. Que no vaya, lo quiero aquí a Miki. De hecho, el productor de las noches del fútbol dice que no vaya Miguel, que vaya Nández a hacer los chismes. Más cuero, pero ¿por qué? ¿Cuál es su problema? ¿Qué tan grave fue, Arturo? Perdóname, pero productor de las noches del fútbol, tus conductoras deberían de ser un poco más maduras. Ay, no, yo no lo dije, yo no lo dije, lo dijo ella, lo dijo ella. Es la verdad, es la verdad, no pueden crucificar a Miguelito, que es un periodista y solo anda investigando. Pero no podemos poner a criticarnos a la ligera a los productores, a los compañeros y a los programas de esta empresa, Silvia. Claro que no. Me extraña. Pero ahora resulta. Yo siento que Miguel solamente hizo las preguntas, no el lío. Una cosa, Gina. Tú como periodista lo sabes, ¿no? Gina, ¿quieres llorar? Yo lo sé. ¿Quieres llorar, Gina? Sí, porque Miki es muy necesario en este programa. Miki es el alma, la gente, las señoras lo aman, Arturita. Pero tú, Gina, que tienes vara alta, que ha sacado y metido conductoras a dieste siniestra, ¿no puede hacer algo por Miguel? Voy a hacer algo por Miguel. Qué linda compañera. Ay, Gina, por Dios. ¡Vamos, Gina! ¡Vamos, Gina!